Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Filemi. En el día de hoy vamos a continuar la serie que estamos desarrollando sobre la historia de la lingüística. Como podrán apreciar, si miran en la cajita de información, en el video que les dejamos ahí, el video anterior trató sobre la época medieval y los siglos XVI, XVII y XVIII. Ahora vamos a continuar con el siglo XIX, vamos a tratar con Humboldt, que fue un caso bastante especial en este siglo, vamos a tratar los neogramáticos y el desarrollo de la fonética experimental. Sin más dilaciones, los dejo conmigo, seno, y las diapositivas. Continuamos con nuestra explicación de la historia de la lingüística. En el siglo XIX tenemos la lingüística histórico-comparativa. Sus iniciadores son Schlegel, Bob, Rask y Grimm. Es un periodo importante por haber aportado nuevas concepciones de las lenguas y las relaciones que establecen entre ellas. Se puso en boga el estudio lingüístico histórico de las lenguas extintas. Se identificaron familias de lenguas y se postuló al indoeuropeo como lengua original de todas ellas, lengua madre. Y también es un periodo importante por, al examinarlas, servirse por primera vez sistemáticamente de una metodología científica similar a la de la biología. Dice Martínez Seldram, El siglo XIX está volcado al estudio de la evolución y de la historia en todos los ámbitos. Por lo tanto, en la lingüística también se volcó al estudio de la evolución y de la historia. ¿Cuáles son los antecedentes para esta lingüística del siglo XIX? El antecedente inmediato es la noticia de William Jones sobre el sánscrito. El llamado descubrimiento del sánscrito y de su parentesco con la mayor parte de las lenguas europeas. Desde el comienzo, el estudio comparado adquirió un carácter histórico que más tarde, en la segunda mitad del siglo, predominó. Esto lo dice Cerny. El sánscrito tiene una estructura magnífica. Es más perfecto que el griego, de formas más diversas que el latín, de una cultura más fina que las dos lenguas mencionadas, y a pesar de ello, tiene tantos rasgos comunes con ellas que no puede ser por casualidad. Ningún filólogo que examine estas tres lenguas podrá negar que evolucionaron de alguna fuente común que probablemente ya no existe. Esta es la noticia importante que va a dar pie a un montón de estudios. No es que el sánscrito fuera descubierto por los europeos de un día para el otro. Ya de antes habían surgido informaciones sobre la magnífica, gramática, sencilla y transparente del sánscrito, hasta de su parentesco con las lenguas europeas. Y lo habían señalado algunos a los que, digamos, no se les había dado quizás tanta bolilla o que no estaban tanto en el ámbito lingüístico. Esta noticia de William Jones fue importante porque hizo como un clic para desarrollar todos estos estudios. Un antecedente muy, muy remoto es la tendencia ya antigua a la preocupación por el origen de las lenguas y el lenguaje, que ya lo hemos mencionado, que está tratada por varios autores. Eso está en el video anterior. Otros antecedentes más explícitos son las incipientes clasificaciones de lenguas conocidas. Tenemos, por ejemplo, la idea de la poligénesis y la monogénesis. Ahí tienen sus representantes. O sea, la pregunta sobre si el origen de la lengua es una sola lengua, el origen de todas las lenguas, o si son distintas las ramas y los orígenes de las lenguas. También tenemos como antecedentes más explícitos las compilaciones de textos en diversas lenguas que mencionamos cuando hablamos de los precomparatistas al final del video anterior. Y los ensayos sobre el origen del lenguaje, que también los mencionamos en el video anterior, de Condilla-Rousseau, que son los que se preguntaban por estas cuestiones. Todo esto confluye en este impacto que va a tener la noticia del sánscrito. Las ideas de Jones despertaron mucho interés en Europa. Aparecieron gramáticas del hindú, los gramáticos hindúes se habían dedicado mucho a la descripción fonética de su lengua, pero los lingüistas europeos no le dedicaron mucha atención a este aspecto ahora, que sí va a ser más estudiado más adelante, y sobre todo en la lingüística del siglo XX. Sino que se preocuparon más bien por poder hallar la protolengua y demostrar la superioridad de las lenguas flexivas por poseer el principio de modificación y crecimiento que no poseían las raíces infértiles de las no flexivas. Estas ideas que están en la época, fíjense que van teniendo mucho que ver con una noción de lenguas mejores y peores y de posicionar ciertas lenguas, en este caso las flexivas, y en particular vamos a decir el alemán, como las mejores, las más perfectas. Bien, entonces el impacto del sánscrito fue el de un disparador. A partir de esto surgió la división que decimos entre lenguas perfectas y otras rudimentarias y estas lenguas en la cuna de la gramática comparada que fue Alemania fueron llamadas, fíjense, indogermánicas, ¿sí? La importancia que se le está dando al alemán. Se llegó a dar pruebas incluso de que el alemán era la lengua más perfecta del mundo, con excepción del sánscrito. Esto hoy en día no es algo que se pueda afirmar. La lingüística moderna considera que no hay lenguas mejores que otras y que en todo caso tienen más desarrolladas unos aspectos que se compensan y otros menos y las que tienen menos desarrolladas esos otros aspectos compensan. En todo caso se puede juzgar la perfección de las distintas lenguas desde distintas perspectivas, ir mirando justamente esos aspectos, su capacidad para comunicar, o su pertenencia a una familia de lenguas, su tipo de construcción gramatical, pero todo esto sabemos que funciona en un contexto y que si la lengua está en ese contexto, funciona perfectamente en ese contexto. La aparición de la gramática comparada se debe ante todo a Rask y Bop. Las bases del estudio histórico fueron sentadas ante todo por Grimm. Rask, filósofo danés, llama la atención sobre el parentesco de las lenguas escandinavas y germánicas, el griego, el latín, el lituano, el armenio y las lenguas eslavas. Luego añadió el sánscrito, el persa, el albanés y las lenguas célticas. Afirma que todas deben su origen a una lengua muerta desconocida. Asegura que para juzgar el parentesco de las lenguas es decisivo su sistema gramatical. Las analogías en el vocabulario son menos seguras, ya lo habíamos dicho en el video anterior. No son inseguras, pero no son del todo seguras porque hay vocablos que pueden haber pasado con facilidad, que se pueden haber importado o exportado entre lenguas. Grimm, alemán. Considerado fundador de la gramática histórica porque en su gramática alemana formuló la ley de los cambios de los sonidos europeos en las lenguas germánicas. Encontró regularidades, analogías fonéticas. Por ejemplo, el cambio de P, T, K a V, D, G es, según Grimm, consecuencia de desplazamiento de los sonidos. Una regla para acordarse es que las oclusivas sordas, P, T y Q, sean la palabra petaca. Y las oclusivas sonoras, V, D, G, sean la palabra bodega. Entonces decimos que petaca pasa a bodega en contextos, por ejemplo, en el español en un contexto especial que es el contexto de sonoridad. Y siempre va en el español es de P a V, de T a D y de K a D, ¿sí? Fue ya Rask quien registró las relaciones que hay entre las consonantes indoeuropeas y las germánicas. No obstante, solo Grimm sacó de ellas las consecuencias adecuadas sobre los cambios fonéticos del antiguo germánico, nos dice Cerny. Bob estudió las lenguas orientales en París, donde escribió su sistema de conjugación del sánscrito. Estamos en un contexto de romanticismo en Alemania, interés por el pasado de la lengua nacional. Bob quería reconstruir el estadio primitivo de la lengua a través del estudio del sánscrito y de los morfemas comunes de éste con otras lenguas. Buscaba reconstruir las palabras primitivas, raíces monosilábicas que manifestaban la relación directa entre el sonido y el significado correspondiente. Esto era muy difícil de hacer y había mucha posibilidad de cometer errores. Fue uno de los pocos filólogos alemanes que rechazó el término indogermánico, ya que no encontraba la razón por la cual los germanos pudieran considerarse como representantes de todas las naciones de nuestro continente. Mérito principal de Bob Al buscar la protolengua, se apoyaba en la comparación de lenguas muy diferentes. Sentó las bases de la lingüística comparativa. Le dio forma al método histórico comparativo. Fue ante todo en Alemania, como decimos, donde tuvo lugar el desarrollo de la filología románica comparada. La primera gramática comparada de las lenguas románicas fue publicada por Diez, la siguiente por Mea-Luke. Estas fueron modelos de otras neogramáticas a finales del siglo. Schleicher, supremo representante del método comparativo, es el culmen de la gramática comparada que inspiró otras escuelas y corrientes lingüísticas. Él fue botánico y solo en los últimos años escribió obras lingüísticas. Se dedicó al lituano, al eslavo, pero sobre todo a los problemas de la evolución lingüística, a la reconstrucción de la protolengua indoeuropea y a la interpretación de la lengua como organismo. Fíjense, la lengua como organismo. Schleicher fue influido por el evolucionismo darwiniano, como decíamos, la manifestación de la propia época en la lingüística. Concibe la lengua como un organismo que nace, crece, evoluciona y muere. Por lo tanto, su evolución puede dividirse en dos periodos. Uno prehistórico en el que la lengua se va formando y fíjense que lo relaciona con pasar por distintos periodos, de menos perfecto a más perfecto, aislante, aglutinante, hasta llegar a la lengua flexiva. Y luego viene el periodo histórico, o sea, el desarrollo de la historia de esa lengua que conduce a la decadencia. Evoluciona y luego muere. Pese a los errores que podemos encontrar quizás en esta idea o a que no sea la mejor analogía, la de la lengua como organismo, fíjense que este autor supo unir teorías sobre los tipos de lengua con el tema de la superioridad de las lenguas flexivas y con la idea de la lengua como un organismo que evoluciona hasta llegar a la decadencia. Fíjense que en esta concepción la lengua no es un fenómeno social primordialmente, sino una creación de la naturaleza, es una cuestión de natural, es algo biológico casi. Clasifica la lingüística entre las ciencias naturales. Muy avanzados fueron sus ensayos de reconstruir el indoeuropeo. Su método era buscar los equivalentes de un concepto en distintas lenguas. Después analizar las diferencias entre los sonidos y grupos de sonidos. Tercero, determinar a base de regularidades fonéticas la forma más antigua, por ejemplo, de caballo, esa forma cubo, y reconstruir las formas más arcaicas posibles. Fíjense que reconstruyó hasta toda una fábula en indoeuropeo, con formas probables, claramente no comprobadas, pero el avance que significa todo este tipo de desarrollos. Creó el esquema de la evolución de las lenguas indoeuropeas en forma de árbol, que todos lo hemos visto. Y los que no, buscan árbol de evolución de las lenguas o árbol genealógico de las lenguas y lo van a encontrar en internet. Lo que tenemos que valorar es que fue el primero que se esforzó por crear un sistema homogéneo y complejo de la llamada lingüística general. Schleicher, en su compendio de gramática comparada a las lenguas indogermánicas, dice La gramática forma parte de la ciencia del lenguaje. Esta ciencia es parte de la historia natural del hombre. Sus métodos son en sustancia los de la ciencia natural. Consisten en la exacta investigación de nuestro objeto y en las conclusiones fundadas en esa investigación. Uno de los principales problemas de la ciencia del lenguaje es la investigación y descripción de las clases del lenguaje o troncos del lenguaje, es decir, de las lenguas que han derivado de una misma lengua originaria y la colocación de esas clases de acuerdo con un sistema natural. En relación con lo que queda, solo muy pocos troncos lingüísticos han sido investigados exactamente. Así, la solución de este problema principal de la ciencia solo podrá verse en el futuro. Bueno, clarísimo, la metáfora, la idea de tronco, árbol, evolución natural. Por gramática entendemos la comprensión y explicación científica de los sonidos, las formas, la función de las palabras y sus partes y la construcción de las oraciones. La gramática, por tanto, trata del conocimiento de los sonidos o fonología, de la forma o morfología, de las funciones o ciencia del significado y de las relaciones y sintaxis. El sujeto de la gramática puede ser la lengua en general o una lengua en particular o un grupo de lenguas. La gramática puede ser universal o especial. En la mayoría de los casos, tiene que explicar la lengua como un producto de un crecimiento y entonces tiene que investigar y manifestar el desarrollo de la lengua de acuerdo con unas leyes. Acá hay varias cuestiones. Está la idea de una lingüística general y las lingüísticas específicas de cada lengua. Y también tenemos la idea de crecimiento, de que son un elemento natural y justamente de que hay que investigar y manifestar la historia y las leyes que rigen el crecimiento de ese objeto natural. El método histórico comparativo. Este método fue inicialmente esbozado por Bob y Rask y quedó establecido de modo explícito por Grimm. Consistía en el descubrimiento de constantes en el mantenimiento y en la diferenciación de consonantes entre lenguas como el griego, que mantenía los sonidos del indo-europeo, el gótico, donde se producía un primer paso de cambio, y el antiguo alemán, que mostraba un segundo grado de evolución. La ley de Grimm ayuda a explicar estas cuestiones que decimos. Es una ley de rotación consonántica. Cuando en el indo-europeo existe una P, esa P se mantiene en griego, pero en gótico aparece F y en el antiguo alemán tenemos una F. Y así sistemáticamente. Vayan mirando el cuadrito de abajo. Cómo van rotando los distintos tipos de consonantes. Si en griego existía una oclusiva sorda petaca, recuerden, representante del consonantismo indo-europeo, en gótico había una fricativa. Fricativas son las que fluyen hasta donde se me acaba el aire. Y hasta donde, con una fricción, con algún elemento que las detiene, pero deja salir un poquito de aire. Hasta que se acaba el aire, esa consonante fluye. Bien, entonces, donde había una oclusiva, cerrando la boca, oclusiva sorda, representante del consonantismo indo-europeo, en gótico aparecía la fricativa. Y en antiguo alemán aparecía la oclusiva sonora, que decíamos bodega. Pero, ahí aparecen las reglas para explicar las cuestiones más específicas. Si la consonante griega era oclusiva sonora, entonces en gótico aparecían las oclusivas sordas. Y en antiguo alemán, las fricativas. Y así en el tercer caso. En griego, las fricativas. En gótico, las oclusivas sonoras. Y en antiguo alemán, las oclusivas sordas. Esto hay que ponerse a analizarlo. Y es una cuestión muy específica. Es para que más o menos entiendan cómo fueron buscando explicación a por qué algunas palabras que eran lo mismo en distintas lenguas habían evolucionado diferente en su forma. Y cómo se va orientando al ámbito de los sonidos esta cuestión. El método histórico comparativo es riguroso. Es, lo que se podría decir, positivista. Porque rompen con las especulaciones guiadas por la mera razón de siglos anteriores. Y buscan, no tanto las causas y razones del lenguaje, sino más bien centrarse en datos concretos, muestras de lenguas reales, las que tenían, ¿no? Textos antiguos no tenían muestras de la oralidad. Pero los textos antiguos que se van confrontando entre sí. Y de esos datos hacen las inducciones o generalizaciones. Se centran más entonces en lo dado, ¿sí? En lo empírico, en lo que pueden asir en los datos que tienen. Bob dice, Una gramática en su sentido más elevado y científico debe ser una historia y una fisiología de la lengua y debe cumplir con las leyes de la historia natural. Este método conseguía éxito en el establecimiento de parentescos entre las lenguas indoeuropeas. No es fácil hacer una reconstrucción, pero se pudo hacer. De los datos se extraen entonces leyes fonéticas o correspondencias entre palabras de distintas lenguas o entre etapas de una misma lengua. ¿Cuáles son los problemas de este método para la reconstrucción del árbol genealógico? Uno, ya lo dijimos, no tenían más remedio que apoyarse en la escritura. El texto escrito suele ser conservador, no suele reflejar el habla oral del pueblo, sino algo fijado y suele ir siempre más atrás que la evolución del habla del pueblo. El otro problema es la heterogeneidad de los datos confrontados con el fin de remitirse a una etapa común indoeuropea. Algunos textos del sánscrito pueden situarse en torno al siglo XVI a.C., los del latín en el siglo III a.C., los del gótico en el siglo IV a.C., y los del antiguo alemán en el siglo VIII a.C. Fíjense cómo todas las lenguas comparadas no se hallan en el mismo estadio de evolución y eso es metodológicamente un problema. Y estos problemas se fueron solucionando con la aportación de los neogramáticos. Bruckman, Osthoff y otros. Estos autores buscaron insistir más en lo histórico que en lo comparativo, es decir, encadenar los hechos en un orden cronológico para poder comparar las lenguas más o menos en estadios similares. Y se esforzaron mucho por identificar leyes, como tales leyes, sin excepciones, y establecer cuáles son las analogías que explican las supuestas excepciones. En el siglo XIX hubo un filólogo, escritor y diplomático alemán, que fue distinto, un poco distinto del resto. Fon Humboldt. A diferencia de otros periodos, el siglo XIX ya sabemos que evolucionó muy parejo, revisando sus resultados de una manera muy pareja, como una época más bien homogénea, pero Fon Humboldt fue un poquito distinto. Este alemán, que aparte tiene un currículo muy interesante que lo pueden googlear, estudió lenguas clásicas y muchas lenguas contemporáneas, indígenas, japonés, etc., con el objetivo de crear la antropología comparada y el estudio de las lenguas fue un medio para ello. No fue el fin en sí mismo, pero fue un medio. Ahí ya tenemos un primer punto resaltado, que lo hace especial. Estudió muchas lenguas contemporáneas. Además, estudió la estructura de las lenguas con el fin de clasificarlas, por lo que se lo considera el precursor de la moderna tipología lingüística. Bien, ahí tenemos otra cuestión importante. Y, aparte, es precursor de la lingüística del siglo XX, sobre todo por su énfasis en la creatividad del lenguaje, en que el lenguaje es creativo. Chomsky lo toman como uno de los autores que preconizan su propia concepción por afirmaciones como las que siguen. La lengua posee elementos ya formados, pero ante todo consiste en procedimientos capaces de dirigir el trabajo del espíritu, marcándole su forma y su trayectoria. Los elementos, una vez constituidos, forman una masa muerta, si así queremos considerarlo, pero esta masa muerta contiene en sí misma el germen vivo de una inagotable capacidad de determinación. Y otra frase, Como vemos, trataba de explicar el origen del lenguaje. El lenguaje era fruto del cerebro humano y las lenguas que se fueron derivando con el tiempo eran una especie de corrupciones de las primeras lenguas. Acá tenemos algunas ideas románticas. Acorde con el romantísimo, pensaba que las lenguas eran reflejo del espíritu de las diferentes naciones y por ello estudiaba sus estructuras para ver qué concepciones del mundo manifestaba cada una de ellas. Fijémonos en este punto que es importante y se ha repetido mucho. La lengua para Humboldt no es ergón, producto, sino energía, fuerza activa, actividad. Es para analizarlo filosóficamente. No vamos a detenernos mucho en esto, pero es importante porque no la ve como algo fijo, cerrado, como un producto, sino que la ve como una actividad. Ahí ya vamos teniendo las anticipadas nociones como la competencia y actuación de Chomsky. Otra frase. Lo que constituye definitivamente las lenguas es, primero, la idea vaga y confusa que recibimos de los objetos por los sentidos y la imaginación que sigue únicamente a las impresiones dadas por ellos. Segundo, la naturaleza de nuestras facultades morales e intelectuales. Tercero, la de la lengua misma, en cuanto sistema de combinación de elementos combinables de infinitas maneras. Fíjense lo que hemos resaltado. Habla de sistema de combinación de elementos y de combinables de infinitas maneras. Habla de esa infinitud. El modo según el cual desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte nos representamos el universo está continuamente determinado por esta triple influencia. Entonces, fíjense cómo hay una triple influencia del lenguaje, el pensamiento y las lenguas en sí. ¿Qué influye a su vez por nosotros? El hábito y el tiempo hacen cada vez más poderosas y casi irresistibles estas influencias y el mundo en que vivimos es, pues, exactamente aquel al que nos trasplanta el idioma que hablamos. Y, sobre todo, nada arrastra tanto como la fuerza del principio orgánico de las lenguas mismas. Humboldt es considerado como un antecedente de los neogramáticos y de Saussure también porque concibe la lengua como sistema. No existen elementos sueltos en la lengua. Todo está relacionado. Son las leyes, sin excepciones, y la fuerza de la analogía que explica las excepciones las que dan cohesión al sistema. De hecho, Saussure poseía formación neogramática. Se trata de un sistema caracterizado por la productividad. Esto es, posee posibilidades infinitas. Si los pensamientos y sus combinaciones son inagotables, el lenguaje que los crea ha de serlo. También dijimos, anticipa Chomsky. El aprendizaje de la lengua materna nada tiene que ver con la acumulación de palabras. Más bien, hay que considerar que es una manifestación progresiva del poder del habla sostenido por la edad y el ejercicio. Anticipa los planteos de la gramática universal y de lo generativo. ¿Cuál es la postura de Humboldt ante la polémica sobre el pensamiento precedido al lenguaje o se fue a la inversa? Y muy difícil decir que se jugó por una de ellas. Establece más bien una interacción entre ambos factores y una dialéctica que hace que no sea primero uno ni el otro. El hombre es hombre solo a causa del lenguaje, pero para inventar el lenguaje tenía ya que ser hombre. Por otro lado, la lengua se usa infinito de unos medios finitos, ya que una misma es la fuerza que produce a la vez el pensamiento y el lenguaje. Dice Toussaint, sus observaciones sobre el sistema, sobre la analogía y las características del lenguaje en su origen pueden convertirlo en un antecedente de Saussure, pero Humboldt es algo más. Los rasgos que atribuye al sistema, su productividad y sus posibilidades infinitas y las apreciaciones sobre el aprendizaje lingüístico hacen de él un pregenerativista. Además, por su visión de las relaciones entre lenguaje y pensamiento por un lado y por su concepción de la historia de la cultura por otro, Humboldt puede ser considerado como aquel que anticipa las tesis del relativismo lingüístico. Fíjense qué complejidad. Siglo XIX, de la gramática al estructuralismo. Avanzamos un poquito más. La corriente de los neogramáticos apareció a mediados de los 70. Kurtius dirigió en Leipzig a un grupo de estudiantes interesados en los baches de la lingüística histórica. Uno de sus alumnos, Brugman, coeditor de su revista, quedó a cargo de una edición y publicó un artículo propio sobre las nasales indoeuropeas. Cuando Kurtius regresó, se opuso al artículo. Entonces, Brugman dejó de colaborar con él y fundó con Osthof su propia revista. Hubo una escisión. Entonces, ellos se denominaron jóvenes gramáticos en el prefacio y empezaron las polémicas entre estos nuevos y los anteriores, entre los neos y sus profesores. Ascoli siguió las polémicas y trató de lograr una conciliación, pero al final empeoró la situación al denominar a los alumnos neogramatici, legalizando así, en gran medida, la nueva corriente para el público extranjero. Bueno, ¿qué tienen estos de particular, estos neogramáticos? Traen conocimientos nuevos, métodos científicos más rigurosos. Los neogramáticos dedicaron su atención sobre todo a los cambios fonéticos y a la concepción de la histórica de la lengua. Parcialmente, se interesaban también por la relación lengua-pensamiento. Su idea principal, su tesis, postula la inevitabilidad de las leyes fonéticas. Si cierto sonido cambió, dicho cambio debe realizarse en todas las palabras que este sonido aparecía en el mismo contexto. Admitieron solo una excepción, la analogía, es decir, explicaron las excepciones a las reglas a través de la analogía. Con su intención de asimilar la lingüística a las ciencias naturales, muestran el ambiente científico y cultural de Alemania a finales del siglo XIX. Ya habíamos pasado por una fase romántica y viene reemplazándose ese romanticismo por un realismo y naturalismo. Así que, bueno, desde el punto de vista filosófico podemos hablar de que los neogramáticos son positivistas. ¿Cuáles son los aportes de los neogramáticos? En 1875, Werner formuló una ley fonética que explicaba las excepciones como cambios regulares. Demostró que las consonantes europeas petaka les correspondían en antiguo germánico, o sea, gótico, las fricativas sordas solamente en el caso de que el acento se hallara en la vocal antecedente. En los demás casos aparecía la fricativa sonora. Brugman y Delbruck publicaron Fundamentos de la Gramática Comparada de las Lenguas Indoeuropeas en los años 1886-1900. Hermann Paul, Principios de la Historia de la Lengua en 1880. La tesis fundamental de los neogramáticos es que la evolución fonética es completamente regular. Está formulada por Lesquiem. Acá tenemos la ley de Werner que les señalaba recién. Si quieren, después pausan el video y lo leen tranquilamente. Pero bueno, básicamente lo que está haciendo es identificar el contexto fonético en el que se va a producir el cambio de las oclusivas sordas a las fricativas en gótico. Hipótesis de Brugman y Osto La hipótesis de la universalidad del cambio fonético contenía dos principios metodológicos de la neogramática. Uno, las leyes fonéticas eran ciegas y no estaban sometidas a excepciones. Un mismo sonido se vería sometido a idéntico cambio siempre que se diese el mismo conjunto de circunstancias. Dos, cualquier excepción lo era solo en apariencia y se explicaba por la analogía. Veamos un fragmento del manifiesto neogramático que es el prólogo de las investigaciones morfológicas en el campo de las lenguas indogermánicas. Los dos principios más importantes del movimiento neogramático son los siguientes. Primero, cada cambio de sonido en la medida en que ocurre mecánicamente tiene lugar de acuerdo con unas leyes que no tienen excepción. Esto es, la dirección del cambio fonético es siempre la misma para todos los miembros de una comunidad lingüística excepto cuando ocurre una desviación en un dialecto. Y todas las palabras en las que el sonido sometido al cambio aparece en la misma relación están afectadas sin excepción por dicho cambio. Segundo, puesto que es claro que la asociación de las formas es decir, la creación de nuevas formas lingüísticas por analogía juega un papel muy importante en la vida de los lenguajes más recientes este tipo de innovación lingüística tiene que ser reconocido sin miedo en los periodos más antiguos del lenguaje y hasta en los primitivos. Bien, esto fue llevando al desarrollo de la fonética experimental que ya vamos a ver porque se vio facilitado. El origen de la fonética muchas veces se sitúa en el siglo XIX pero en realidad ya algunos pueblos antiguos la habían trabajado ante todos los hindúes y los griegos. También los comienzos de la fonética experimental en la que usa aparatos son más antiguos porque varios intentaron crear una máquina que imitara los sonidos humanos. En el siglo XIX se desarrolló extraordinariamente la ciencia experimental lo cual provocó un rápido desarrollo de la fonética experimental gracias a la aparición de aparatos continuamente perfeccionados que permitían establecer los puntos y modos de articulación de los sonidos. Y ahí tenemos el método palatográfico rayos X la combinación de estos elementos con la cámara fotográfica el congelamiento de imágenes el laringoscopio, etc. Todo esto facilitó que se llevara a cabo la clasificación de los sonidos según el punto o el lugar y el modo de articulación. ¿Cuáles son los logros de la fonética? Una explicación precisa de la articulación de los sonidos en el aparato fonador Esto tiene valor teórico y tiene también una aplicación a la enseñanza de lenguas extranjeras que les estoy comentando y a muchísimas cuestiones con estos conocimientos. Creación del alfabeto estándar por parte del Epsius Ya se creó un alfabeto general para simbolizar cada sonido y la formación del sistema de transcripción fonética propuesto para la enseñanza sordomodos de Bell Los aparatos continuamente perfeccionados demostraron que había muchas diferencias en la pronunciación de unos hablantes a otros Llegaron a la conclusión de que cada sonido de la lengua puede tener desde el punto de vista físico ilimitadas variantes Por eso, la fonética va a derivar en estudios fonológicos que van a venir a solucionar estas cuestiones buscando cuál sería ese sonido abstracto al que todas esas variantes se hacen referencia Recapitulemos ¿Cuál es la importancia entonces de la lingüística comparada histórica? La implantación de una metodología más rigurosa ceñida a los datos La clasificación genética de las lenguas indoeuropeas La aclaración de los fenómenos fundamentales de la fonética y muchos desarrollos que dieron lugar a la lingüística moderna Llegamos al final de este video En el próximo vamos a terminar el tema de la historia de la lingüística Vamos a tratar los inicios de la lingüística moderna en el siglo XX y las tendencias de la lingüística contemporánea Eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video No olviden activar la campanita de notificaciones si desean seguir recibiendo notificaciones acerca del material que vamos subiendo Suscríbanse si no lo han hecho Compartan este video con quienes puedan estar interesados y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!